¿Existe la posibilidad de que Atreus entre nuevamente en conflicto con su padre por los secretos que aún guarda Kratos con tanto recelo? Kratos todavía le oculta muchas cosas a su hijo por temor a perderlo. Todos vimos las subidas y bajadas mientras se desarrollaba la turbulenta relación entre padre e hijo de Kratos y Atreus, y a pesar de que Kratos le reveló una pequeña parte de su pasado como asesino de justos e injustos, también se guardó bastantes cosas horribles y actos atroces que probablemente causarían nuevamente un distanciamiento por parte de Atreus, y eso es algo que muchos no toman en consideración. Por ejemplo, Kratos jamás mencionó el asesinato de su mujer e hija, ni que masacró sus parientes divinos en busca de venganza, y en medio de la matanza tuvo tiempo de compartir lecho con otra de sus familiares. Porque sí, la mayoría de dioses compartían con sanguinidad con Kratos, ya que prácticamente todos descienden de Urano, Cronos y Zeus, lo que los definía como familia de Kratos. El mismo Hércules lo llama hermano, a pesar de haber sido engendrados de diferentes madres. Y aunque muchas muertes provocadas por Kratos hayan sido en defensa propia o como represalias, para Atreus eso no es excusa, pues ya vimos cómo reaccionó el chico cuando Baldur intentó asesinar a su madre impulsado por sus deseos de venganza. Atreus desaprueba por completo cualquier forma de violencia entre parientes. Sea cual sea el motivo, nada es justificable para matar a los de tu sangre. Atreus incluso llegó a cuestionarle a Kratos si acaso este es el destino que le aguardaba con su padre, hijos matando a sus progenitores y viceversa, y lo hace mostrando un profundo dolor y decepción en el rostro. Entiendo que muchos en este punto pueden argumentar que Kratos prefiere no decir nada porque en realidad no es un tema relevante o que vaya a modificar la narrativa ni afectar el contexto. Pero bajo esa lógica también podríamos hacer la pregunta al revés, ¿por qué no se lo dijo entonces? Si no suponía un problema mayor, supuestamente. ¿Por qué Kratos prefirió compartir esa intimidad con Freya? Personalmente creo que se debió a que Kratos consideró que Freya sería capaz de comprender su situación, al ambos haber sentido la pérdida de un hijo e hija. En cambio, con Atreus, Kratos solo se permitió que el muchacho conozca una parte de él, una muy pequeña, la del padre amargado y exigente pero que también sabe luchar y lo protegerá ante todo. Aunque Atreus no conoce al animal salvaje que aún vive dentro de Kratos, y que si el momento amerita lo dejará salir. Porque sí, en el fondo Kratos sigue siendo el mismo que en Grecia, y nada puede cambiar ese hecho. Valhalla no reinició la vida de Kratos e hizo como si nada hubiese pasado, borró ni cuenta nueva, no. Lo que hizo Kratos consigo mismo fue perdonar su pasado y perdonarse, tomando una postura y actitud diferentes a partir de ahí. Otro disparador de un posible distanciamiento entre padre e hijo podría ser el hecho de que Kratos tampoco le confesó que fue él quien prácticamente condenó a la humanidad en sus tierras, a un periodo de hambruna y desolación, además de haber sacrificado innecesariamente a un ser inocente, cuando pudo haberla salvado, pero prefirió soltarla y dejarla ir, simplemente porque no supo controlar su propia ira hacia su padre. Misma ira que lo cegó a tal punto que cuando tuvo la oportunidad de corregir el pasado y arreglar las cosas con el poder de viajar en el tiempo, escogió el camino del dolor y la venganza, condenando así al mundo entero con una segunda guerra. Todo lo anterior basado únicamente en fines mezquinos y arrogantes, que en definitiva no le trajeron la paz que tanto anhelaba. Pero la gran pregunta, ¿cómo podría Atreus descubrir todo esto sin que venga de boca de Kratos? Pues si el muchacho termina en Egipto para la próxima entrega, cualquier secreto y o acontecimiento ocurrido en Grecia podría salir a la luz de diferentes fuentes. Algo que explico en este video.